Ya yo me cansé, no quiero hacer tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Esta la hice pa' él Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Te encaliento más Más, 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 te encaliento más Más, más, te encaliento más Más, 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 te encaliento más Más, 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 te encaliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Si te viste bonita él no te dice na' Y a mí tú me gustas de así maquillar Tú siempre a mí me dices que el que trata mal Y eso lo tienes que acabar Dime qué tú vas a hacer Mami, tengo la inquietud Si quieres sufrir con él Eso lo decides tú Que seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Esta la hice baile Cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa Que soy dueña de usted Tal vez suene un poco mal Lo sé y no me luce Tú no es por usted Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Mami, yo me hice caos Mami, yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Dile al noviecito tuyo Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería N-I-C-K Niki, 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 cha Saga White Black La industria ing Yo no quiero ser tu amante Dile al noviecito tuyo Dile al noviecito tuyo Dile al noviecito tuyo